...policial, ¿no? Los primeros elementos, ha terminado la autopsia, pero vamos cronológicamente. Recibimos hoy a primera hora un parte policial de parte de la comisaría de Morón Séptima, donde lo que describe es que producto de que la Tota Santillán no contestaba las llamadas desde hace unos días, lo que se escuchaba, lo estoy leyendo textual, desde el interior del domicilio, el cual estaba cerrado, en el cual va el doctor Bendricelli, que interviene en esta causa, dio anuencia justamente para ingresar a la vivienda, junto a testigos, fuerzan la puerta, ¿y qué se encuentran del otro lado? Se encuentran en la Tota Santillán, ya fallecido, con quemaduras provocadas por un posible foco ignio. Entiendo, Nahue, tenés información confirmando más detalles de esta escena con la que se encuentran y que pueden concluir de qué manera murió la Tota Santillán. Hablan las amistades de que era bipolar, cosa que ya sabíamos, lo acabamos de contar, que se encontraba muy, muy depresivo, en parte así como lo han llamado a Nahuel, ha llamado a distintas personas muy allegadas a él. En breve vamos a tener a Juan Pablo Merlo, que era su abogado, que tenía problemas económicos, que la condena por violencia de género realmente había mellado en la personalidad de la Tota Santillán, que el año pasado había intentado atentar contra su vida, vamos a obviar el motivo, si bien está descrito en el parte, pero por el protocolo no vamos a decir de qué manera, pero había un antecedente, y que participa policía científica que informan que, y esto es un dato relevante, que la Tota Santillán no tenía heridas ajenas, es decir, producidas por una tercera persona, pero sí tenía heridas producto de quemaduras, y que en el lugar lo que se encuentra es una botella con líquido inflamable, de fósforos que produjeron un incendio, que fue uno de los alertas que convoca la policía. ¿Qué te puedo decir de la autopsia? Irritación, vías aéreas, en el contexto de quemaduras graves, un 90% quemado de la superficie corporal. Es autopsia. Se descarga, se descarta otro método lesivo. También pregunté si había, sí, sí, es fuego directo. Se descarta todo tipo de estupefaciente en la casa. Ajá. Y yo siempre soy partidario de decir una cosa. Si una persona se quita la vida, muchos fallaron, y no la persona. Si una persona toma la decisión de terminar con su vida, muchos fallaron. Claramente. No hay chance. Después escribí, tirá, tuiteá, retuiteá. Muchos fallaron. Porque si el bien primario es la vida, y la persona logra el objetivo, cuando tiene antecedentes, alguien falló, muchachos. A ver, está conectado Juan Pablo Merlo, que era amigo de la Tota Santillana, además de su amigo. Y también llamé a Osvaldo, que ahí me acaba de decir que quiere salir al aire. El íntimo amigo de la Tota, el que estuvo al lado de él, cuando quizá muchos ya no estaban, ¿no? Los amigos del campeón. Y quien confirmó la noticia, Juan Pablo Merlo, ahora que vamos a hablar de él. Juan Pablo, ¿cómo estás? Diego, Nahuel y Lucía acá por Alerta 24-7. Lo primero que te quiero preguntar, me subo a lo que acaba de decir Nahue, ¿se podría haber evitado la muerte de la Tota? Mirá, primero por ahí nosotros tenemos otra hipótesis, que es el tema de un problema eléctrico, lo cual generó una condición por ahí. Hay tres hipótesis. Nosotros no observamos ninguna de las hipótesis, la primera de ellas es el tema de una descarga eléctrica. Él estaba con copa interior y, bueno, en ese momento hay una descarga, lo cual se ve claramente porque el aire acondicionado de él estaba abajo y el aire acondicionado que estaba arriba tiene un manchón negro y, bueno, cuando llegamos no había luz. Entonces, claramente hubo una descarga eléctrica sobre el cuerpo de Daniel. Ah, bueno, cambia... Pará, 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 pará. Cambia toda la información oficial que tenemos, ¿no? Por lo menos hasta ahora. Tuvimos que pedirle luz a la vecina de enfrente. Está bien, Juan, está bien, Juan. Pero, ¿y la autopsia qué hacemos? La autopsia, no, no. Yo cuento hasta ahora con las noticias que nosotros tenemos... Yo con la autopsia. ...la luz que tuvimos que traer de la vecina de enfrente. Por ahí, si no hubiese existido esto y hubiese tenido luz en la vivienda, sería otra cosa. Pero hay un manchón en el aire, si ustedes ven arriba, como que hubo... Sí, sí. Cuando uno pasa la corriente a través del cuerpo, también genera incendios y por ahí... Está bien. ...el incendio fue mínimo. Está bien. ¿Y la botella con el líquido combustible y los fósforos? El tema es que él se realizaba limpieza en las timaduras que tenía y por eso está... Ustedes calculen que si él se hubiese echado alcohol y se prende fuego, no va a quedar la botella de alcohol al lado de él. Entonces, esa hipótesis puede pasar, pero es muy raro que se prenda fuego el sillón, se prenda fuego él y que no se prenda fuego el alcohol que quedó restante, la media botella que quedó en el envase. Juan Pablo, perdón que te interrumpa. Eso nosotros lo desartamos. ¿Cómo estás? Lucía te saluda. A él lo encuentran, disculpame que te pida los detalles, pero es para entender un poco estas hipótesis que vos estás barajando. ¿Lo encuentran sentado en el sillón? Digo, ¿una descarga eléctrica no debería ser de otra manera la situación en la que lo encuentra? ¿No lo encuentran así? Lo expulsa a él y lo encuentran tirado en el tinto. Por eso, uno, sacar una hipótesis... No queremos cerrar ninguna parte de la investigación, pero no es la primera situación que tenemos nosotros. Analizamos todas las situaciones, a ver si no entró una persona. A ver. Analizamos todas las situaciones. Juan Pablo, vos fuiste, vos estuviste en el lugar. Hagamos una tarea descriptiva. ¿A qué hora fuiste, cómo te enteraste de la muerte y con qué te encontraste cuando ingresaste a la casa de la Tota? Mirá, a mí me llama a once y pico de la noche Osvaldo, mi amigo. Me dice, bueno, me cuenta lo que pasó. Se había ingresado porque no le contestaba el teléfono. Cuando ingresa a la vivienda se encuentra con este panorama, ya con él en el suelo. Pero yo cuando voy al lugar, también veo esta situación. Y, bueno, sin luz. Entonces le tuvimos que pedir un cable, se tiró hasta el vecino de la frente, una vecina, que, bueno, pasó la luz. Y sí prestamos atención a como un corto grande, fue un corto circuito grande. Que, bueno, a veces, por ahí si hay una térmica y está funcionando bien, hubiste saltado y lo único que te hace es que te pegue una patada. ¿Dónde la encontrás? ¿Dónde estaba la Tota, en la habitación? Perfecto. ¿Estaba en la habitación? Nos llamó la atención también que muy rápidamente vimos a la dueña de la propiedad con una abogada. Entonces, ¿por qué? Y ahí es donde presté atención. Claro, tomando recaudos en el medidor, en la situación y en cómo, porque me parece que se podría... Oye, se sabe que esto no corresponde, pero sí puede haber un futuro. Está bien, pero quiero entender. Juan Pablo, quiero la verdad. Yo tengo parte del informe de la autopsia, por eso te digo, cuesta creer que sea por electrocución, ¿se dice? Sí. ¿Sí? Bueno. Tengo entendido. El informe de autopsia dice otra cosa. A ver, vos sos el abogado, vos estuviste ahí. Yo te digo lo que tengo, que dice la autopsia del cuerpo. Más allá de eso, de lo que diga la autopsia. ¿Se sabe con qué se electrocutó? ¿Le quedó la marca en las manos de cuando te chupa la electricidad, cerrás y te quedás? ¿Está quemada la parte esa? Él tenía un cargador encima, el celular. Puede ser que él haya encupado el cargador. ¿Le quedó pegado en la mano? Lo que quiero decir es que, ponele, él tenía trabajo. Es más, me había mandado un mensaje hace un rato, un video, donde me dice Pablo, veníte a San Miguel, voy a dar una presentación en Gendarmería. Tenía trabajo. Yo por ahí le había pedido que baje el perfil por el tema de las distintas causas que él tenía, pero tenía trabajo. Estaba también trabajando en el municipio de José C. Paz. y aparte de eso hacían presentaciones de distintos grupos. También tenían ahí varios grupos que ellos lo presentaban. Entonces, el tema no era laboral. Por ahí, si vos me preguntás qué lo afectaba, era que después del divorcio y después de la separación con la última mujer, él no podía ver a las hijas. Y eso sí lo afectaba. Él no le tenía miedo a la cárcel, no le tenía miedo a nada. Lo único que le tenía miedo es que pasaba el día a día y no podía ver a la justicia. Eso sí lo corroboro. Ahora, Juan P. Él no le tenía miedo hacia ocho años y iba a firmar todos los años, todos los meses a tribunales. A tribunales acá estaba a disposición de la justicia. No le tenía miedo a una condena. ¿Vos estabas al tanto que él había tenido un episodio anterior de un intento de quitarse la vida? Sí, sí. Yo estoy al tanto de todo porque te imaginás que cuando agarro la defensa de todas las causas, lo primero que empecé es a empatarme en todo esto y lo que vi es que cada vez que había un episodio o un episodio, había como si fuera lo internaban al poco tiempo o antes esos brotes que tenía ahí. Empezamos a investigar más a fondo con distintos peritos que son médicos nuestros y bueno, la enfermedad que tenía y que iba a tener de por vida es esto que a veces le da altibajo no tomando la medicación correspondiente. Esa enfermedad la iba a tener hasta el resto de su vida. Eso lo sabíamos pero él lo descubrió hace 10 años en aproximado. ¿Cuál era la situación legal de la TOTA, situación procesal? Había recibido una condena, tenía que enfrentarse a otro juicio en breve. Se unificaron todas las causas las causas de arrobo con un contador que mantuvo un problema por un celular por amenaza extorsión violencia de género y estas causas que yo nosotros con el estudio en la parte de la apelación que hicimos manifestamos que los hechos una cosa es cuando una persona va y comete un delito que dejó un celular y sabe lo que está haciendo y otra cosa es cuando una persona tiene estos brotes porque no es casualidad que él antes o después tenía estos brotes que lo tenían que internar y bueno era producto de disofermedad y nosotros hicimos muy hincapié en eso y pensamos que estábamos en cámara estábamos sumamente nosotros sabiendo que íbamos a tener un fallo a favor. Claro, pero en primera instancia fue una condena evidentemente el tema psiquiátrico no le dieron cabida digamos porque lo condenaron igual. Hay una condena que siempre que condenan son personas en primera instancia los jueces a los cuales son personas que por ahí se revierten en cámara o no en estos casos nosotros podríamos haber cerrado tres causas de él lo que pasa es que necesitábamos 500.000 pesos que era para resarcir el daño a la otra familia al posible daño él en ese momento no la tenía si hubiésemos cerrado esas tres causas él hubiese recibido dos años de sentencia entonces a veces muchas veces se da que estos hechos al no tener el dinero no podés hacer ese resarcimiento y después tenés una condena yo eso se lo expliqué se lo pedí a él esto es sumamente legal por ahí resarcir el daño a la otra parte en un acuerdo presentado entre las dos partes pero ¿qué pasa? no lo pudimos hacer porque en ese momento no tenía la plata no compraba con el dinero bueno a veces muchas veces vas a ver en la cárcel mucha gente humilde que queda detenido y por ahí el que tiene plata posiblemente muchas veces puede pagar esto y obtener una sentencia menor eso es una realidad que se vive acá en Río Negro en todos los lugares donde nosotros le hacemos el derecho y es así bien Juan Pía ahora vamos a ir con Javi Mosso te hago la última ¿a los hijos los veía o tenía impedimento de contacto a los menores? no él con los menores que otra de las cosas que nosotros veíamos mal siempre que hay una separación yo siempre digo en algún momento esa pareja se quiso y de ese amor nacieron esos hijos y después se pelean son los peores enemigos y parece que se separaran los hijos también entonces yo siempre digo que por más que la mamá o el papá tenga los defectos que tenga no son perfectos pero él con una supervisión podría haberle dado ese abrazo que tanto quería darles a sus hijas y después bueno son situaciones que yo pienso que en el derecho tiene que cambiar porque los que se separan son los padres no son los hijos entonces los hijos tienen derecho a ver tanto al papá como a la mamá la pelea entre los grandes es pelear entre los grandes ¿van a ir a despedir a su papá? mirá no lo sé nosotros imagina que yo soy defensor de Dani y no tengo contacto con la otra parte pero no sé ya esto es algo que bueno decidirán ellos bien sí te puedo decir que él la adoraba y sufrió un montón por estos homenarios dale gracias Juanpi abrazo grande dale un abrazo grande hasta luego una buena sí la verdad banquemos banquemos un poquitito fíjate a ver Vanina fíjate a ver si presta atención en el chat a ver ahí me está diciendo Osvaldo que está esperando mi llamado y no lo llaman ¿qué pasa? ahí me está llamando y me está poniendo a mí acá muchacho yo estoy loco a ver está en el móvil con Javi Mosso que está en la puerta no dice que va a salir por teléfono me está diciendo ya que no está en condición ¿yo lo llamo? sí llámalo dale ah bueno 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 miren que va a venir el agente 24-7 y se va a quedar acá conduciendo ah la gente sí adiós